¿Cómo se hace el empate? Porque fue una constante desde que empezó la temporada, que se le fueron jugadores mientras trabajaban, ahora con el campeonato empezado. Sí, sí, pero como te digo, nosotros estamos trabajando muy fuerte para revertir esta situación y como te digo, nosotros somos los responsables de esto. Gracias.